Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo se reúnen en la Casa Blanca con el equipo de asesores del presidente de los Estados Unidos Donald Trump para hablar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Presidente de los Estados Unidos Donald Trump firma órdenes ejecutivas que dan luz verde a la construcción del polémico muro en la frontera con México. México cae 28 sitios en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por la Organización Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana ubicándose en el lugar 123 de 176 países evaluados. Ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, comparece ante la Fiscalía Anticorrupción por el probable delito de incremento ilícito de patrimonio durante su administración. Ernesto Canales, fiscal anticorrupción, anunció hoy durante una audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey que se han fincado ya nuevos cargos al ex gobernador Rodrigo Medina por los delitos de peculado y daño patrimonial relacionados con el caso Kia. Alza en el precio de las gasolinas y la depreciación del peso disparan inflación en 1.51% en los primeros 15 días de enero, su mayor nivel en 18 años, según cifras del Inegi. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.